Usuarios de redes sociales han compartido imágenes de cómo funcionan los ponchallantas, colocados en la caseta de cobro T2 Las Américas, ubicada en el kilómetro 38 más 906 en el municipio de Catepec a los automovilistas que no pagan la cuota. En los últimos meses se ha registrado un incremento en el número de conductores de vehículos y transporte público que con el objetivo de evadir el pago de la cuota abaten las barreras instaladas en las casetas de cobro utilizando una serie de métodos riesgosos, típicamente en condiciones de exceso de velocidad y con una flagrante falta de precaución, informó la concesionaria. Las autoridades informaron que el sistema automático de ponchallantas estaría disponible desde mañana 18 de enero, pero desde el fin de semana algunas personas han compartido las imágenes de dicho dispositivo en TikTok. En este ejemplo, el conductor de una camioneta no paga la cuota y a unos metros se activan los ponchallantas.